Amigos y amigas, estáis en Actuaciencia, estamos ya en la última parte del programa. Tenemos a Eduardo Fiallo, que está con nosotros en el estudio. Nos ha contado de unas pirámides de una cultura jumbo que están aquí en Mindor. Yo es algo que no conocía y es algo que entra parte dentro de vuestras investigaciones. Sí, dentro del proyecto de etnomatemática organizamos algunos grupos en diferentes direcciones y uno de los grupos fue a Mindo, al noroccidente de Quito. Y no puedo decir que hemos ido a descubrir, porque no se descubre nada. Simplemente lo que hemos ido es a catalogar, digamos, de una forma fea, porque la gente que vive ahí sabe lo que hay. Hay una estrella donde fuimos, hay tres pirámides, presuntamente son tolas, y estas son parte de un... Bueno, ¿qué es una tola? La tola tiene un sentido sacramental, tiene funerario, son tumbas, digamos así, que tienen diferente clasificación dependiendo de quién está enterrado, si es del... bueno, había jerarquía, había la estructura social. Y el tema bien increíble ahí en Mindo es que, siendo un valle, en la parte del valle no hay una sola tumba. Y se ha buscado, han habido científicos, investigadores que han buscado y no han encontrado. Pese a que la gente que vive ahí, la comunidad, sabe, y nosotros por situaciones de la vida, llegamos a estas tolas, son unas terrazas, son tres, un complejo de tres terrazas fantásticas, matemáticamente, pero exactas, los ángulos, se pueden ver eso. Es más, contamos ya... ¿Están orientadas a los hosticios, este tipo de cosas? Estamos en la etapa de investigación, estamos ahora formando un equipo, el equipo central de investigación es el equipo de no matemática, pero vamos a incrementar a diferentes instituciones que se especializan en temas de investigación arqueológica, entrará también en turismo histórico y un montón de cosas de este tipo. Tenemos ya las fotografías de estas pirámides, de estas tolas, pero estamos en este momento en formación de un equipo bastante interdisciplinario, interinstitucional igual para este tema de los yugos. Claro, en este tipo de yacimientos arqueológicos importa mucho la explicación, es decir, pasa... si las cosas no están explicadas, la gente mira cuatro piedras, pero si eres capaz de ver a través de los ojos de un arqueólogo, descubres una cantidad de historias que hace que la visita sea maravillosa, yo te puedo contar, he estado en Stonehenge, que son un círculo de piedras, yo he pasado cuatro horas con la audioguía allí, un momento maravilloso, porque eran unas historias muy bien contadas, es lo que estáis tratando de hacer vosotros, es decir, estas tolas, estas pirámides, vienen de esta cultura, de los yumbos, yo nunca había oído hablar de ellos. Los yumbos eran un conjunto de comunidades, no era centralizado. Preincaicas, ¿no? Preincaicas, y ellos se dedicaban al comercio entre la costa y la sierra, y tenían sus senderos, que es un complejo como el de Tulipe y hasta el Guagua Pichincha, el problema comenzó cuando en 1660 erupcionó el Guagua Pichincha, y se destruyó todo el sendero, digamos, de ahí, y los yumbos se escaparon tanto de la cuestión de la erupción, y también de situaciones, en ese tiempo los españoles tenían esclavos, en realidad, a los yumbos, y los yumbos se escaparon al oriente, a la parte oriental, a la parte de la Amazonía, es por eso que en la parte de Pastaza también se conoce como los yumbos, en Napo, y son los mismos que vivían en la parte del occidente. Ellos se dedicaban al comercio, ellos traían sal, pescado de la costa, y intercambiaban con maíz, con patatas de la sierra. Eran comerciantes. Eran comerciantes. Tenemos ahí gente muy preparada, hay un chico William, de suizo, él tiene 35.000 piezas arqueológicas recogidas en ese sector. Entonces, estamos ahora en un estado primario, digamos, de las investigaciones, pero supongo que eso va a ser dentro de muy poco tiempo una cosa... Las pirámides de Mindo se incorporarán a lo que es el patrimonio arqueológico de la ciudad de Quito, ¿no? Sí, seguro que sí. La verdad que, además de este tipo de actividades, vosotros tenéis una actividad científica importante, y creo que vais a celebrar dos congresos aquí en Quito sobre la matemática. Sí, el congreso lo iniciamos el 21 de junio, será hasta el 24 de junio. Bueno, este congreso inicialmente, bueno, lo mentalizó el magíster Juan Cadena. Que es un poco el alma de este proyecto, ¿no? Sí. El asunto, la cosa tan interesante de todo esto es que las expectativas fueron, en realidad, un 5% de lo que en realidad se ha logrado ahora. Inicialmente era simplemente para que los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Letras de Ciencias de la Educación... De la Central. De la Universidad Central del Ecuador, consideren los temas del contexto de la etnomatemática. El magíster Cadena logró que se implanten dos semestres de etnomatemática dentro de la malla curricular de la Facultad. Y eso ha crecido y ahora... Y eso ha ido creciendo y inicialmente iba a ser para 50 personas, investigadores nacionales. Ahora tenemos 300 inscripciones con investigadores internacionales. Sí, porque he visto además que también existe una revista latinoamericana de etnomatemáticas, es decir, es un campo a nivel mundial, ¿no? Sí, el tema es que aquí en Ecuador recién se inicia. Y por eso es la proporción que tenemos, 300 personas, 300 investigadores del exterior, y más o menos son unos 100 nacionales. Y el tema ha ido creciendo, hemos ido, por supuesto, adaptándonos a las circunstancias, y a esto se suma también el primer simposio de ciencias ancestrales, o no ciencias, como se lo llaman. Claro, y esto es no solamente un simposio o un congreso científico donde se ponen los investigadores al día de sus hallazgos, sino que también lo que se trata es de poner en valor el conocimiento ancestral, diciendo que es un conocimiento alternativo, y es un conocimiento que nos permite incluso una perspectiva sobre el mundo que nosotros queremos, que es completamente inmóvil. Sí, es para plantear un nuevo enfoque, o saberlo de una forma más integral a todo lo que es la ciencia. Bueno, y todo que hay mucho que aprender, ¿no? Porque estás hablando de los cultivos en la Amazonía, y bueno, por ejemplo, en Europa tuvimos la pelagra, porque importamos el maíz, pero no hacíamos la cocción que se hacía aquí, y entonces, claro, se produjo un problema de vitaminosis. Bueno, hemos hecho una convocatoria especial para los sectores de las nacionalidades indígenas del país, incluso internacionalmente. Tenemos participación de gente mapuche, de gente de Guatemala, mayas, de Venezuela vienen también grupos indígenas, y en el Ecuador hemos dirigido invitación especial a los educadores del sistema de educación bilingüe de las comunidades indígenas, de tal manera que ellos son quizás los primeros llamados a participar en un evento de estos, porque ellos son finalmente los que tienen que ser protagonistas de este proceso de apropiación de los saberes. Y sobre todo saber que son ellos partícipes de una corriente, de saber que se una a las demás corrientes, ¿no? Y que viene ya desde hace algunos años en América trabajando sobre ese tema, sin duda. Me parece un tema fascinante, ya llegamos al fin del programa, quiero darte las gracias, Jorge Trujillo, también a ti, Eduardo Fiallo, a Vianney, por acompañarnos, y también a la ayuda que hemos tenido en técnica. Un saludo y hasta la próxima. A ti, Esteban. Muchas gracias, Esteban.